El desafío de llevar a la provincia con esta alternativa dentro del Frente Renovador como candidato a senador. Sí, esto es un tiempo electoral, pero más que un tiempo electoral, es un proyecto misionerista, es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo tratando de solucionar los problemas de las misioneras y misioneros y lo hacemos a través de nuestro gobernador, de nuestra Cámara de Representantes. En este tiempo electoral, tener un precandidato a presidente en la boleta, el doctor Sergio Massa con Agustín Rossi, Teresa Parodi en el Parla Azul, junto con los candidatos en cabeza de la lista de senadores, con Sonia Roja de Acú, Míctor Altrosa, de Diputado Nacional, Colo Bancilla, Mila Ruiz, Alberto Arrúa y Ariana Besus, y del Parla Azul, Diego Sartori con la suplente Agustina Chófalo. Esto es algo que venimos recorriendo la provincia y sabemos que en una elección presidencial se eligen representantes provinciales para la Nación y también se elige un presidente o presidenta. Entonces, en vista a que hoy contamos con un precandidato por consenso reclamado por 14 gobernadores de nuestro país y federal, que como Sergio Massa nos unimos en este compromiso electoral para la provincia de Misiones, para que tengamos de una vez por todas un gobierno federal. Sergio Massa representa una esperanza de tener un gobierno argentino federal. Y esto él lo ha anunciado con un diálogo de bastante tiempo atrás, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, sancionando la ley de la zona de Banera, después el presupuesto que incluía esta ley en el año siguiente, más obras, más puentes, todo con diálogo con nuestro gobernador y nuestro conductor político. Y bueno, en su primer lugar, luego la matanza que anunció su candidatura, fue acá en Puerto Iguazú, con la presencia de 78 intendentes, más los electos, que esto habló de una ley de economía regional, habló de reglamentar la zona de Banera Especial en nuestra provincia en septiembre. Todo esto son hechos que han demostrado su compromiso federal a esto y cargarle la eximisión del impuesto tributario a la exportación que estaba rezagado como el tabaco y la forestoindustria, que esto va directamente al bolsillo, las misioneras y misioneros, es un 12% el tabaco más un 3% y 4%, 4,5% la forestoindustria, lo cual significa que ese dinero que pagaban impuestos a partir del 1 de septiembre, nuestros productores, que son muchos,